Hola amigos, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien, yo quiero pues compartir este cafecito con ustedes, salud, mi tacita panda, veanla, muy chida, y con unas galletitas Oreo, estamos bien, pues aquí en el oso home, el día que gusten venir serán bienvenidos. Entonces, estamos bien, tranquilos, se preguntan, ¿y el osito? El osito está bien, o sea, el osito sabía que había un costo por este mangazo, así que sabía que uno estaba loco, lo que no sabía es de que esta loquera progresa. Y pues ella está llena de cualidades, tranquilos, tranquilos, ella es paciente, es amorosa, es bella, es sabia, así que estamos bien, ella está muy bien. Y por otro lado, pues hay que seguir orando, hay que seguir orando por la humanidad, y hay dos versículos muy padres, uno dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. Y hay otro también muy cool que dice que solo él es mi refugio, mi lugar seguro, él es mi Dios y en él confío. Y estos versículos no son para nosotros mismos y el pueblo de Dios, sino también para incluir a las demás personas, que él sea el refugio, que él sea la fuerza, y gracias a Dios que él sea la fuerza, y gracias a Dios que él siempre está dispuesto a ayudar, ayudarnos en tiempos de dificultad. Y aquí, pues aquí es donde yo me pongo a pensar y a reflexionar en esta silla. No se va a quebrar, así que tranquilos, no se asusten. he recordado aquella historia donde Jesús les dice a sus discípulos que él va a entregar su vida y obviamente el Peter se opone y Jesús lo reprende y las palabras que le dice son muy interesantes y quiero pues compartirlas contigo y Jesús le dice oye Peter no estás pensando en las cosas de Dios y no entiendes los planes de Dios sino la de los hombres y durante toda nuestra vida realmente hemos pensado en las cosas de Dios realmente he entendido los planes de Dios qué pasaría si tú y yo le preguntáramos a Dios Dios he pensado en tus cosas he entendido tus planes cuál sería la respuesta de él para nosotros hay otro pasaje muy padre que dice que busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios durante mi vida he buscado las cosas de arriba a qué se refiere todo esto y para poder este pensar en las cosas de Dios para pensar en las cosas de arriba para entender los planes de Dios quizás la respuesta sea con otra pregunta y es deseas a Jesús has cultivado un corazón para Jesús porque quizás le hemos dado mucha importancia a nuestros sacrificios durante nuestra vida nos hemos aferrado nos hemos desgastado y todo eso se va a perder y a lo mejor me he olvidado del sacrificio más importante que es el de Jesús y ahí donde tú estés sentado o acostado quiero que nos hagamos esta pregunta ahora mismo y es mi corazón ahorita late por Jesús creo que es un buen tiempo para buscarlo con una pasión que consuma nuestra vida más que a cualquier chico, chica, ministerio, éxito, dinero, posición, comodidad más que cualquier cosa buscarlo como nunca antes lo hemos hecho y volver a preguntarle y decirle Jesús estoy pensando en tus cosas entiendo tus planes si busco las cosas de arriba y después que que nos dé respuesta y ojalá que sea afirmativa y si no hay que seguir adelante creo que tenemos que que cambiar nuestra manera de vivir y como decía esa que sea una pasión que consuma nuestra vida para él me gustaría escuchar tus comentarios tus opiniones sobre que es pensar en las cosas de arriba o buscar las cosas de arriba y a qué se refiere con entender los planes de Dios como tú lo entiendes se me haría padre que que poder este escucharte y hay tiktoks así que velos y adiós ¿Siente que su esposa lo domina? Eh... Dile que no No doctor ¡Larsín! 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 ¡Gracias!